MÚSICA MÚSICA Pues es muy habitual que nos digan que el título es llamativa, a nosotras no nos parece llamativo, ¿no? Porque en realidad lo que hemos intentado es explicar cómo funciona la democracia y medir cómo es la democracia o el sistema democrático en Euskal Herria, ¿no? Y obviamente es patriarcal. Entonces hay quien entiende esto como un apellido porque entiende también que la democracia es neutra y universal, ¿no? Y la democracia obviamente se construye a través de una serie de mecanismos, de una serie de políticas públicas, de una serie de simbologías. Y en este caso nosotras lo que hemos medido es cómo se da en Euskal Herria y pues el resultado es que tenemos una democracia patriarcal, ¿no? Y de ahí el nombre, ¿no? Que suena llamativo pero que simplemente es descriptivo. Nosotras cada una venimos de un ámbito, venimos investigando juntas hace tiempo y esto surge hace un par de años porque Macunde nos financia una investigación para precisamente empezar a investigar cómo funciona o cómo será la democracia en Euskal Herria. Entonces ahí empezamos una primera investigación en la que sobre todo empezamos a medir datos, ¿no? Es decir, cómo será el trabajo remunerado, cómo será el trabajo reproductivo, qué sucede en la esfera política y de ahí también surge esta idea de hacer este libro que en principio publicamos en Euskera. Y ahora lo que estamos haciendo es traer aquí la traducción a castellano. Pues hay mucho dato pero por recuperar algunos, ¿no? Es difícil hacer esa selección pero pues a día de hoy en Euskal Herria siguen siendo por ejemplo más las mujeres. Que se cogen excedencias para cuidar que los hombres del trabajo, ¿no? Entonces esto nos demuestra que obviamente todo eso que decimos, ¿no? De que las mujeres asumimos los cuidados se materializa y esto supone también un menor poder adquisitivo por ejemplo para las mujeres, ¿no? Se habla muchísimo de la conciliación y de cómo los hombres han entrado a la conciliación pero ¿qué trabajos hacen cuando concilian, no? Hacemos los mismos trabajos mujeres que hombres y bueno, ostras, lo que hemos visto es que mientras las mujeres asumimos trabajos rutinarios en el cuidado como puede ser, cambiarle el pañal a un niño o limpiarle el culo a un abuelo, los hombres utilizan o hacen uso de esos trabajos que son más lúdicos, ¿no? Que puede ser llevar al niño al parque, jugar o hacer un puzzle con él, ¿no? Y esto también tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Porque unos son aquellos trabajos que pueden ser más amables de hacer y otros son aquellos que son necesarios para sostener la vida pero que no tienen tanta alegría, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con el eje de violencia simbólica que es un elemento que nosotras tratamos mucho en el libro, por lo cual, mediante el cual demostramos que todo aquello que las mujeres tocan pierde valor, ¿no? Y eso hace que se devalúe todo lo que las mujeres tocamos y yo creo que el gran ejemplo en este sentido es la cocina, ¿no? Mientras la cocina se entiende como aquello que se hace en el espacio privado y que le corresponde a las mujeres y que es para el alimento, cuando lo tocan los hombres, de repente se forma una universidad que se llama el Vasco de la Horizontal, ¿no? Hemos planteado unas propuestas que son abiertas, son unas propuestas a debate, nosotras creemos que esas propuestas serían como un primer paso para empezar ese proceso que nosotras hablábamos de desmercantilización y desfamiliarización de Euskal Herria, ¿no? Hay un gran titular y es que creemos que lo que hay que hacer es construir un Estado federal, independiente, antirracista, atimpatriarcal y feminista. Decir esto es decir mucho, pero bueno, es el desafío, pero luego hay cosas más sencillas como, por ejemplo, hacer los cuidados obligatorios y rotativos, que esos cuidados y la distribución de los mismos las suman desde las instituciones, hay que obligar a cuidar, porque si no obligamos a cuidar, el cuidado no se deja de hacer y obviamente que lo hacen las mujeres. Lo que planteamos es que en aquellas organizaciones, partidos políticos e instituciones, por cada espacio opuesto de poder de un hombre, tenga que haber una mujer. Esto ya se está implementando en algunas organizaciones, pero esto hace que precisamente se pase de esas listas de cremalleras al acceso a un poder real, ¿no? Por cada espacio de poder del hombre tiene que haber un espacio de poder de la mujer. Y luego la necesidad, por ejemplo, de crear espacios mistos o un parlamento no misto donde las mujeres también tengan derecho a veto, porque el veto en la actualidad existe, ¿no? Nosotros cuando decimos que las mujeres tienen que tener derecho a veto, hay muchas veces que la gente se lleva las manos a la cabeza como si en la actualidad no existiese este veto, ¿no? Entonces, bueno, regularizarlo, normalizarlo y asumir que hay en determinados espacios donde las mujeres y donde también los obreros, porque en la actualidad tanto los hombres como la patronal tienen derecho a veto, pues lo que queremos hacer es justo darle la vuelta para democratizar los espacios y ir contribuyendo a esa transición y a ese cambio que nos llevaría a esa democracia sin apellido, patriarcal no, pero sí democracia feminista, ¿no? Que es un poco el objetivo que nosotros planteamos en el libro. Bueno, es un libro que nosotras lo primero que queremos es que se lea, nos consta que con la edición en castellano le ha llegado a gente del gobierno, a muchos lugares, y esto es uno de los primeros pasos, ¿no? Nosotras queríamos demostrar que la democracia de Euskal Herria es una democracia patriarcal, que hay propuestas concretas y que se deben llevar a cabo, ¿no? Queríamos una fotografía nítida y clara, una fotografía que se pudiese medir, entonces el objetivo, pues es casi un saplástico en la boca, ¿no? Enseña perfectamente cuál es la situación y ahora hay que transformarla, ¿no?